Bueno, mi gente, me encuentro aquí en la peatonal. Rumbo a un edificio que se quiere venir abajo. ¿Qué? Síganme lo bueno. ¡Chamfri! ¡Ey, tú no tienes miedo que esa inácea le venga abajo, loco! ¡Ay, Dios! Che, que te da todo esto, este caliche, yo creo que... Oye, mira esta... Oye, mira, tú enfócate esto ahí, hermano. ¿Qué? Todo este caliche se ha caído de ahí. ¿En serio? Estos manes, no tenéis miedo, yo tuviera... ¡Qué pánico! Estaba abajo de esto, hermano. Pánico, 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 pánico. Mira cómo es la maleza. ¿Qué? Mira, tú dices, el man que fue Odebrecht que tiró todo esto ahí. No se cayó, no se cayó. ¡Esto es histórico, hermano! ¡Esto es histórico, hermano! Mira ese estilo arquitectónico. Oye, eso es viejísimo, ¿eh? Oye. Pero tú dices, ¿con quién esto es? Con Mario Echelecu. Eh, eh, y... ¡Deja de bañar! Esto es contigo. Yo no sé si es un histórico, como ustedes dicen. ¿Qué? Pero si tú no vienes aquí a la peatonal y mandas a tumbar esto o arreglar esto, eso le va a caer a alguien encima. ¿Qué? Eso es lo que ustedes están esperando, que le caiga algo a alguien encima, para después venir a arreglar. De verdad. No los entiendo, eso va contigo, Mario Echelecu. Eh, eh, y... La gente de vivienda, blandón, ese va con todo ustedes, que se están llenando los bolsillos de tapla y no hacen nada por la gente, que es lo que estoy. Y es bien cansado de ustedes. Quítate, quítate, quítate que te cae, que te cae, que te cae, que te cae, quítate que te cae. Bueno, mi gente, ustedes saben cuál es la que es. ¿Qué? Mi Instagram es nilcarrico22.